Hola a todos y por qué ocurre estamos en otro vídeo más y bueno gente hoy os traigo una partidita de Fortnite Antes de nada deciros de que ahora mismo estoy en directo en Twitch probando la nueva actualización de Fortnite No sé si ya va, no sé si todavía no va, pero es una actualización en la cual puedo hacer 1v1 con quien quiera Así que estaré haciendo 1v1 con vosotros y seguramente está haciendo 1v1 con alguien de Letic o con alguien, un amigo mío o lo que sea Así que nada, espero por Twitch ahora mismo y hoy os voy a dejar una partidita jugando en solitario Con un viewer aquí al lado mío, vamos a decirle viewer porque no sé, es gracioso, ¿no? Pero estaba aquí alguien conmigo y me estaba viendo cómo jugaba y tal y muchas veces, bueno no sé si en esa partida Pero en un par de partidas, os pondré en los clips, cuando mato a alguien, ganóscopo o lo que sea, hace así en plan sin presión Y está muy chulo, bueno caso, os dejo por aquí la partidita y espero en Twitch que estaré jugando 1v1 con Riker, Oro o algún amigo mío No sé, no tengo ni idea, pero nada, os espero por ahí Tiene una abajo, ¿eh? Esa heavy tiene nombre, chaval Vale, ahí va, ahí va, ahí va Y si no os de squad, a ver, si no os de squad, ¿para qué van a meter fuego, amigo? ¿Para qué van a decir que no hay fuego, amigo? Vamos a ver, vamos a ver, bueno, pues mañana, mañana, mañana se viene lo épico ¿Por qué nunca me saludas? Joder, Juanma, lo siento, tío, hola, perdón Bueno, me encantan tus vídeos ¿Y vídeos solamente? No, hombre, no, 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 está en mi directo Marquín, mi novia tiene nada arregla, tengo miedo Vea, aquí da, cállate, anda ¿Vas a tener a novia tu payaso? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Si tienes un perfil de Minecraft, full Minecraft hace... Tres días, tío No te las des, no te las des, no te las des, no te las des Que me sé tu vida, tonto Mira, ¿dónde me ibas a ir con la... ¿Con qué? Con la pistolita ¿Dónde me ibas a tu manita? Vale Estamos clean, estamos clean Me ha movido el monitor, creo Algo me ha movido de la pantalla, ¿no? No todo Como siempre Algo me ha tocado Me ha tocado algo Me ha tocado algo Me ha tocado algo Ay, 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 que te pillé Ay, que te, que te pillé Ya, ay, que te... ¡Ay, Oscar! ¡Es Oscar reaccionando! ¿Qué pasa, Oscar? ¿Te ha molado ese tiro? Yo creo que es el micro, ¿verdad? Ahora me lo pongo bien, ahora me lo pongo bien La cosa está fluyendo, la cosa está fluyendo La cosa está bien, la cosa está rey La cosa está fluyendo Estamos clean, estamos clean Urir, 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 urir Vamos a buscar peña Hay alguien aquí Siempre no hay nadie O sea, no hay una partida que practicar ya de ahí No, creo que está abajo Aquí estamos Uno fuera por ahí Creo que el otro está subiendo Y creo que acabamos de limpiar Tilted Tower Let's go Nosotros Y creo que, creo que, creo que, creo que sí Que acabamos de limpiar Tilted en plan ¿Qué o no? ¿Qué o no? ¿Qué o no? ¿Qué o no? Ahí está Tu hermana de fondo es clave Clave, clave, clave Guau, pues entonces tengo hype por lo de mañana Realmente, o sea, si va a ser 1v1 Guau, va a ser la hostia O sea, ya sabéis que a mí Yo soy muy partidario de lo 1v1 Yo soy muy partidario del modo práctica De cualquier juego Así que me va a gustar Me va a gustar Y lo voy a jugar Y seguramente, pues Jugáis vosotros Jugáis vosotros conmigo O sea, hay un 80% de posibilidades De que hagan 1v1 con vosotros O sea, un 80-20 80 de que sí 80 de que no Eh, os lo digo en plan Por, o sea, a quien le interese Que sí, que vais a poder jugar 1v1 conmigo Si hay 1v1 Así que mañana Mañana el mapa sufre muchos cambios Bueno, eso también es bueno, ¿no? O sea, que sufra cambios En un mapea 3 Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver que te vas a la mapea Ahí, que recibió un shot Un shot Ahí, que la han matado De 254 metros, tío Marky, muchas gracias por tus streams Son la vida Y no dudaré en resuscribirme Para la próxima vez ¿De dónde han matado a ese chaval, tío? ¡Parte allí! Imaginaos, ¿qué ha quedado eso? Ah, vamos a pasar los leads por ahí No entiendo de dónde la han matado Pero maldito, es un puto que es increíble, eh O sea Eh, uno de los más Eh, me estoy rayando Estoy rayando bastante Eh, ¿qué pasa? No entiendo a la gente que dispara Dos tiros O sea, ha disparado, eh Dos tiros Uno la ha dado Y otro me ha disparado a mí Y casi me da ¡Míralo! Clasificó a Argentina ¿En serio? Pero ya ganó el partido ¿Cuánto le falta de partido? Caramba, muchas gracias por los dos meses Y un chito Ay, la vida ¿Era ese? Sí, era ese me rayo, eh No sé si ese puto, tío Creo que ese es el que la ha matado ¿Sabes? ¡Sí! Un tirito de aquí ¡Ay! Vamos fuera por ahí ¡No sé en qué nene te bien dura te ve! ¡Nu, nu, 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 nu! ¡Para que sepas! Ok Por aquí Qué cagadita Qué cagadita Acaba de Incupir Vale Y el loot del jugador que acaba de matar ¿Qué pasa? ¡Amiga mío! Esto no lo he visto Vale, voy a lutar al otro que ha matado Eh... Y creo que hay un tío con un sniper Porque no creo que haya sido alguno de estos dos Sino que yo creo que hubieran venido antes Creo que hay otro jugador más Y hay que buscarlo, tío Es que mató al tío ese de ahí del lago Tiene que estar por algún lado Aro no muere, pero tiene que estar por algún lado Baby, la vida es un ciclo ¿Cuándo se termina el partido? Que no lo... A ver, el torneo y tal hablé Hablé de todo eso ayer, bro Pues no me voy a repetir más que De lo que me repito Porque si no, baby, la vida es un ciclo, ¿sabes? ¿Qué cuánto queda del partido? Que no lo he leído Sorry, my boy Sorry, my boy Yo no consumo nada Yo no consumo nada Yo, man ¿Tú crees que quedaría algún tiro así? En plan A lo random ¿Tú piensas que algún día Queda media hora? Ah, bueno Ya sé, está terminando ya Ah, joder, a ver O se está terminando O queda media hora Si Argentina gana el Mundial El mundo es plano Pero vamos a ver ¿Qué os pasa? Lo estoy preguntando ¿Cuánto queda de partido? No, no Que me contigo Nuestra, no sé El ciclo de la vida Lo habéis dicho Tres cosas diferentes Ya ha ganado Ha ganado Argentina Ya ha terminado Ya ha ganado Ah, bueno Aquí ha dicho Que le queda media hora Le van a ir permanentemente Reason Eres gilipollas No sabes leer Vale Bueno, sería de gilipollas No hay que faltar Que pensamos Faltando En plan, tío Yo quiero hacer A esto Que suene clon No sé Sentirme realizado En la vida ¿Cómo? En plan ¡Oh! Que sonada clon ¿Sabes? Ostras, te imaginas ¿Eh? Sí, pero eso Algunos son un montaje Esto no te lo creas Todo, tío No lo creas Todo lo que ves por YouTube Ostras, no En serio No es excepción Como hermana O sea No, yo que te he enseñado Yo que te he enseñado Yo te he enseñado La vida a un ciclo No, pues ya está Estoy un poco abusivo Porque como me empiezo A disparar desde arriba Sin escudos Estoy Estoy ripear cuatro ¿Tu hermano va a jugar? No Bueno, si eso lo hago Antes de irse Que he hecho Pero ya A le gusta más A jugar Pues no sabe Está buena en play Sí, pero No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué intentas? Nice 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 Boat Bueno Dicho que no se va a jugar O sea ¿Qué opinas? A ver Mi hermano Si se va a jugar En versión Obviamente Pero en En consola Tampoco Se ve A ver Se le da mal Pero tampoco Como Claro Tampoco Tampoco A ver Tampoco Lo que se va a ver ¿Tampoco? No ¿No? Se le podría dar mejor Pues bien No te No te No te digo que no No te imaginas que bello suerte ¿Qué pasaría si hago ese Chot no chota? Ay, Dios mío La garganta como pica Como, como, como arrasca El rasco Pues 12 kills que llevamos Eso que me han quitado una No sé, me han quitado bastante Me han matado ya todos No es bad Vamos a usar un launchpad Para ir a zona Ya estaría Esta partida yo creo que La vamos a ganar ¿Qué? Es que no se te escucha, tío A ver, un segundo A ver, ahora, ahora, ahora Dime Antes de ayer cae el shockabond No, la primera arma que me tocó Fue un fusion de caza Me hice dos kills Así Rapidísima Rapidísima En plan, en plan En plan así Uy No Rapidísima Y después Otra con escopeta Otra con fushil de caza Y otra con escopeta O sea que tú nos mataste a todos ¿No? O sea que eres buenísimo Básicamente me estás diciendo Básicamente me estás diciendo Que eres best player EU ¿No? ¿No, Oscar? Estoy diciendo que aquí son Best player EU Creo que había otro jugador ahí Creo que era el mismo Yo tenía a este chaval Este chaval no tenía Lo vení siendo Una bullshit Lo tenía para un campamento Y poco más Heavy lápida es un ciclo Yo no lo reciclo Vale Vamos a ir a por ese jugador Oscar ¿Qué opinas que vaya a por ese jugador así? Eh 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 Tonto Vale Estamos ready Estamos ready Me hubiera jodido Que me mataran a mí así Si soy yo el tío Vale A ver Amigo Amigo Tú tienes que ir a zona ¿Qué vas a hacer amigo? Vale Hay otro jugador Que no sé dónde está ¡Ay! 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 Esto se ha segundo ahí Espérate, baby, que la vida es un ciclo. Espérate, baby, que la vida es un ciclo. Y yo no lo reciclo. No te escucho cuando estoy en planos. Ay, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Tonto? Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Baby, la vida es un ciclo. La primera del día conseguimos. La victoria. GG, chocala a Oscar. No, eso es de... Numancia.